Están aquí representadas un número muy importante de dependencias cuya colaboración es definitiva para que el Estado mexicano garantice una respuesta oportuna en caso de desastre. Agradecemos mucho a don Manuel Bartlett que nos acompañe aquí. CFE también tiene un equipo estelar de respuesta que suma invariablemente sus esfuerzos a toda esta infraestructura en materia de protección civil. Con este corte de listón declaramos formalmente inaugurada esta exposición de la protección civil en México. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.